Quería desearte un cumpleaños y muchas felicitas. ¡Feliz cumpleaños, Dimash! Un saludo muy grande para mi príncipe y todo el mundo. ¡Mucha felicidad! ¡Gracias, Dimash! ¡Feliz cumpleaños! Cielo gris, sur y aquí, Aos como mal, Sin control, sin piedad, El desorden que hay que dominar aquí. A veces el mundo queda grande, Tanta y el cielo de su padre. ¿De dónde está? ¿Cómo podría diviar tanto dolor y miedo que hay? ¡Ah, Amor! ¡Ah, Amor, Amor! ¡Ah, Amor! ¿De dónde enter? Estas muy juntas, niñas, Son parte de ti. Ya no hagas nada en todas, Para renacer, Y encontrarle a los que vencian. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la vez la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender estas tormentas nejas para decir que abrazarlas todas y a la luz. Puedo comprender tu amor. Gracias por ver el video